hola qué tal mis chavos sean bienvenidos a miralcito y recuerda suscribirte a este canal méxico sufrió y batalló pero al final lo consiguió bajo la lluvia en el azteca pudo remontar un 0 a 2 en un global ante honduras empatándola en el último minuto y después en la tanda de penales sellar su boleto a la final ford de la lista y a un lugar de la copa américa que se realizará el próximo año la primera misión del h no era recibir goles y poco falla de antoni lozano estuvo activo en el ataque y jugando en contra puso a temblar al arco mexicano en un par de ocasiones sin embargo la presión constante de la tri dio sus frutos en el cierre del primer tiempo cuando un tiro libre de luis chávez anotó con su equipo bueno amigos el día de hoy los traigo los tres doritos de la prensa hondureña que estaban confiadas de ganar a méxico y realizar su azteca sin embargo no se pudo ya que en méxico lo derrotó sin más preámbulos escuchemos estos tres doritos y déjame saber tus impresiones de este partido mi resultado pienso yo que va a ser dos a uno pierde honduras pero como el gol de visita vale por dos para ellos es tocarles el orgullo el ego mandarnos a un repichaje yo digo que con un 2 a 1 que ganemos más que suficiente saludo para nubia recarte que me dice saludos desde la ceiba la h gana 2 a 1 méxico perderá hoy ante honduras 2 a 0 y quizás con esperanza quizás con esperanza quizás con esperanza sea 2 contra 1 señores estoy un poco nervioso méxico acaba de meter su primer gol pero no puede ser un cambio esto es terrible lo que vamos a ver en el segundo tiempo es dramático si ya fue dramático a los 11 minutos el tiempo entra terrible como para pagar los televisores que pasó porque esta historia la tenía honduras a su favor tranquila por cierto sufriendo eran dos minutos y hace rato nos pudiéramos haber empatado bueno señoras y señores empató los futbolistas la verdad o sea acá no sé pero roches y él y no se dan cuenta ya que no han entrado al partido nada por lo menos intentar colaborar en algo en retener la pelota y hacer algo en retener la pelota y hacer algo él y de roche fue a dos hombres menos gran culpa de esta remontada de México ha sido de ellos porque no pudieron intervenir en su momento a favor llevársela pelota lejos tratar de que México no se vuelque tanto han sido dos hombres menos a mí me preocupa algo ya nosotros estamos entregados i